Nosotros contentos, pudimos sostener el personal que queríamos que se quedara en la plantilla del área protegida, así que desde ese lugar bien, pero bueno, no está de más mencionar que para la complejidad que tiene esta área nacional, que se equipara con el Parque Nacional Nauruapi, Iguazú, Laciares, que tiene un staff de entre 90 y 200 personas, nosotros en la actualidad somos 13, con lo cual vamos a seguir necesitando el fortalecimiento de nuestros recursos humanos. Las autoridades, como sabrán, Parque recién tuvo autoridades y parte de las autoridades, porque todavía falta la designación de algunos vocales y algunos directores, hace muy poquito, así que estamos esperando desde todas las intendencias de los Parques Nacionales del país una reunión que nos han confirmado que va a ser en breve con las autoridades para conocer un poco cuáles van a ser las políticas del organismo de ahora en adelante. Ya venimos dándole continuidad a varias tareas, esperemos que este año sea el año de las obras en el Parque Nacional de Cenusa y que finalmente la gente pueda visitar el área protegida. Es algo que es una meta un poco ambiciosa, pero quizás sobre final de año a lo mejor tengamos ya definiciones, algunas que no tienen que ver con nosotros lamentablemente, pero ya las obras por lo menos ya están proyectadas, el financiamiento ya lo tenemos, que es algo que a veces también es complicado. Así que eso dentro del componente de obras, pero después bueno, con proyectos de investigación en curso, con el relevamiento de nuevas especies, habrán visto la noticia de los hormigueros, así que contentos con muchas cosas que van dando fruto, muchas iniciativas y proyectos que están generando resultados muy interesantes. La última novedad que salió en varios medios y portales, lo de la presencia del oso hormiguero, que es una especie que no estaba citada recientemente para Córdoba, así que eso de alguna manera nos pone contentos por dos motivos. Primero porque desde la creación del parque a la fecha ya tenemos como 5 o 9 especies registradas que hacía mucho que no salían y de alguna manera eso da una idea de que encuentran un ambiente seguro, un hábitat seguro para vivir y de que hay mucha gente en el territorio trabajando y encontrando cosas nuevas. Así que bueno, contentos por poder dar esa noticia.